Hoy nos reunimos para conmemorar un aniversario más del fallecimiento del general José de San Martín. Los alumnos de segundo grado, a través de diferentes representaciones y de canciones, nos permitieron recordar o conocer aspectos de la vida, las hazañas y los valores de este gran patriota que contribuyó a la liberación de tres países americanos. Quiero destacar que este acto es el resultado de secuencias de trabajo que se implementaron en las aulas y que contribuyeron a la construcción de diferentes saberes. Felicito, primero, a todos los alumnos que hoy fueron los verdaderos protagonistas, a sus docentes, al asenio Silvana de Música, al asenio Jorgelina de Educación Física, a las practicantes que planificaron y participaron de este hermoso acto. Una mención especial a las familias que contribuyeron con la puesta en escena de la conmemoración. Y agradezco la presencia de todos los que hoy nos acompañan. Nuevamente, pido un fuerte aplauso para ellos. San Martín imaginó un futuro doble de todos, ya que queremos construyendo una parte a todo amor. Cada uno con sus dones, con su esfuerzo cotidiano, somos muchos que queremos, que lo realizamos. San Martín imaginó un futuro doble de todos, ya que queremos construyendo una parte a todo amor.